De los 17 años que tenemos como Banda Rancho Viejo o en la trayectoria, nunca busqué un lugar como Julio Arámburo. Siempre etiquetamos a la Banda Rancho Viejo. ¿Qué está pasando con la Banda Rancho Viejo de Julio Arámburo? Hijo, le empezamos por la parte bonita. La parte bonita, claro. Vamos a empezar por la parte bonita. Mi agenda de trabajo está muy bien. Bendito Dios. Nos sentimos contentos, cansados, pero bien contentos de que estamos visitando tierras aquí en Jalisco, la gente de Guadalajara que siempre ha seguido la Banda Rancho Viejo. Venir a visitarlos ustedes, de nueva cuenta, ellos, ¿no? De nueva cuenta, porque no hace mucho estudiar a gente de programa. Y yo creo que hay que poner otro comunicado para que vuelvan a venir. Pero fíjate, han sucedido cosas muy padres porque algo detonó para nosotros como agrupación, para mí en lo personal, como Julio Arámburo, mis redes sociales están subiendo día con día. Ya son, ya son, oye, ya no nos quiero hablar. Ahora paso pegado, con el fórum de mando, traigo aquí. Compártenos ahí para que nos siga más gente. De repente no nos hablas, pues. De ver que tanto sube tu rating. Como es el New York de la Banda. De la noche a la mañana ya vimos que el Julio andaba verificado. Oye, y me acerco con ellos y le digo, plebe, lo siento. Es mi momento, ya. Es mi momento de brillar. Ya hay que preocuparnos cuando empieces en TikTok a bailar. Ya lo estoy agarrando yo, lo estoy metiendo en ese rollo de TikTok también. Ya también vas a bailar ahí todo. Sí, ya, no, pues fíjate que es algo que siempre me ha gustado, a mí toda mi vida me ha gustado participar. En las agrupaciones donde estaba y ahora con Banda Rancho Viejo siempre he querido estar ahí. Pero nunca había buscado una parte de estar siempre enfrente de la situación, de hacer sentir menos a los demás. Nunca he buscado ese lugar como Julio Arámburo o dentro de la Banda Rancho Viejo. De hecho hay un video, yo no lo tengo ahorita, pero las primeras veces que empezamos a mencionar, antes de que pasara lo que ahorita estamos viendo, empezamos a etiquetar a la Banda Rancho Viejo de Julio Arámburo. Y decíamos de Julio Arámburo, y no me van a dejar mentir ellos, porque decíamos de Julio Arámburo y me daba risa. Se escucha raro, dice. Se escucha raro, dice. Además grabamos invitaciones, nos vemos en tal lado, y es la Banda Rancho Viejo de Julio Arámburo. Y no aguantaba la risa, porque de los 17 años que tenemos como Banda Rancho Viejo, o en la trayectoria, nunca busqué un lugar como Julio Arámburo. Siempre etiquetamos a la Banda Rancho Viejo, el que le hace. El que le hace. De todos los cantantes o vocalistas a los cuales les mando un saludo, que han pasado por la banda, nunca quise hacerlo sentir menos a decir Julio Arámburo, ¿no? Entonces, ahorita que me está sucediendo todo esto, me siento bien. ¿Tú sentías que como que te adueñabas de un lugar dentro de la banda? ¿O por qué no tomar eso? Digo, porque escuchamos la arrolladora Banda Limón de Don René Camacho, la original de Salvador Lizárraga. De hecho, siempre es como el sueño de... Mi sueño de ya retirándome es la banda La Machacosa de Don Jonás. Aunque voy a tener que cambiar el nombre, porque como que no, tiene que ser nombre de señor así pesado. De Don Jonathan, de Don Jonathan. Yo nunca lo hice porque primero que nada yo estaba en la parte de atrás de la banda, en las presentaciones. Yo tocaba o toco la armonía y las congas, pero antes las tocaba en la banda. Eso nunca quise hacerme enfrente o verme más enfrente. Una de las cosas que no me dejó hacerlo. Y la otra por un respeto a mi papá. Mi papá formó parte de la agrupación siete años. Este ya no pudo seguir trabajando por su edad. Ahorita ya no está con nosotros. Este hace un año que falleció. Y nunca quise hacer sentir menos a mi papá tampoco, porque él se llamaba Julián Arámburo. Y la banda siempre la pusimos, banda Rancho Viejo de Julio Arámburo, pero porque me conocían a mí como músico, ¿no? Porque tocaba muy bien las armonías y eso. Todavía las toco. Pero nunca quise ver esa parte. O sea, no me llenaba porque, no sé, nunca la busqué. Nunca la busqué. Y hoy se dio, hoy se ha dado esa parte de Julio Arámburo. Desde que terminé una relación con la oficina de Fernando Camacho, empecé a etiquetar esa parte. Y no lo hice yo, sino que me empezaron a decir, oye, ¿por qué no mencionan a Julio Arámburo? Porque ya no estaba yo en la otra oficina. Para no tener problemas con los nombres o con todo ese tipo de cosas. Pero a Eric y a Ará les tocó hacerlo junto conmigo y la verdad que sí me daba como vergüencita. Me hacía sentir raro que dijeran de Julio Arámburo, porque yo no soy el vocalista de la banda, yo no soy la voz principal como lo es Eric, como lo es Sara. Yo no soy una voz, les ayudo a veces en las segundas voces. Yo no nací cantante. O sea, lo hice cuando se empezaron a salir los muchachos que iniciaron en la banda. Y yo me subí, me fui al frente para decirles el repertorio, ¿no? Ya me sentía yo como un Arturo Macías de la Cuisillo. De estar dirigiendo nada más así. Pero me sentía raro porque no era una persona, o no me siento una persona adulta mayor de estar dirigiendo una agrupación. Siempre he compartido con ellos muchas cosas en el escenario y abajo del escenario. Entonces, nunca me he querido ver o que me vean como una persona de respeto. No, ahí viene Don Julio, ahí viene eso. Nunca busqué esa parte. Como un superior, ¿no? Nunca busqué esa parte. Y a veces decían, no, pero yo tampoco soy como Pancho Barraza, ni como el Chivilizárraga, ni como el Coyote. O sea, ¿por qué tiene que decir de Julio Arámburo? Simple y sencillamente la banda Rancho Viejo, ¿no? Mi lugar está ahí desde el momento que lo pusimos en un logotipo, ¿no? Nunca lo busqué, nunca lo he peleado, nunca he querido quitárselos a ellos. O sea, el lugar se gana, ¿no? El lugar de ellos está ahí porque ellos lo han ganado, ¿no? Entonces, ahorita me da hasta curiosidad y me dan carrilla en el buen plan de compañeros y de amigos, ¿no? Porque sí hay un respeto entre nosotros. Ya a la hora de estar en un escenario, en el camión como personas, ¿no? Y ahorita agarramos cura porque lo estamos viendo, ¿no? El Julio, el Julio, el Julio, para que animó, pues ahora me voy a poder dar el micrófono. Exactamente. Y te va a tocar, ¿no? Y te va a tocar, ¿no? Porque justamente eso, o sea, yo creo que todo se da en su momento. Siempre he sido yo muy creyente de que todo pasa en el momento indicado, nunca antes, nunca después, y creo que si no tuviera tu nombre la banda, creo que hubiera más confusión de la que existe en este momento por todo lo que está pasando que ahorita vamos a entrar en detalles. Entonces, creo que vino a beneficiar el hecho de que años atrás o meses o cuánto tiempo tengan diciendo la banda Rancho Viejo de Julio Arámburo, pues tenga ese nombre ahí que es tu nombre, ¿no? Porque la gente la identifica ya de esa manera. Oye, al rato voy a querer ser solista. Mira, aquí ha pasado mucho. Aquí te esperamos luego cuando ya vengas con tu carrera de solista. Y los muchachos así. Yo me quedo así como cara de que... ¿Qué? Ok. Le pido a Dios. Ah, bueno, me chingo nada. Le pido a Dios y le voy a pedir a ustedes que si algo se detona más en uno que ya lo vean ahí con el ego a todo lo que da para arriba, ¿no? También, critíquenme, no pasa nada. Sí, 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 se nos da. Porque yo creo que... Por eso no te preocupes, dile. Sí, sí, se nos da. Yo creo que el ego es parte principal de cualquier persona para que las cosas cambien, cambien contigo y cambies tú con las personas, ¿no? Cuando en este ambiente de la música o en todos los artistas se ve, es más notorio porque lo estamos platicando en una cámara porque la gente está al pendiente de lo que pasa, ¿no? Hasta para ir al baño te critican o te vean, ¿no? Te andan siguiendo cuando te sucede algo así detonante, ¿no? Pero yo no me gustaría vivir esa parte más sin embargo sí me gustaría compartirlo con muchísima gente, ¿no? Porque ahorita lo estoy compartiendo y como te dije hace rato yo no vengo aquí a sentarme a declarar ni a buscar broncas ni a echarle a nadie ni a tirarle a nadie porque no es mío, no es ético porque yo tuve una cultura o una educación de respeto mi papá y mi mamá no se educaron para respetar a las personas, para ser respetado entonces lo que está sucediendo ahorita no se me hace viable, ¿no? Se me hace una falta de profesionalismo hacia ese comunicado que subió y hacia las personas que hacen el comentario porque se me hace que son hasta groseros con los fans que han estado o permanecido muchísimo tiempo siguiendo a la banda Rancho Viejo esté quien esté y aunque estén fuera los han seguido yo tengo muchísimos fans de Puebla, de México de todo el país que siguen a los que ya se fueron que les ha ido súper bien a algunos y siguen a la banda Rancho Viejo y nosotros en broma le decimos ah, no, que fuiste con el otro pero van también a nuestros conciertos y se siente padrísimo yo creo que las redes sociales hay que utilizarlas para algo bien y no ser groseros con la gente porque eso de que anden borrando sus mensajitos como que no está bien, ¿no? Si dijeron algo, pues acepten lo que también van a tener una defensa una contra, ¿no?